Llega a Barranca Bermeja gracias al Club Infantas el evento del Saber al Hacer con la participación de Esperanza Gómez, actriz de contenido para adultos y Flavia Dos Santos, sexóloga brasileña. En una noche sin tabú, estas mujeres abarcarán temas sobre la intimidad en pareja y fortalecimiento de las relaciones interpersonales. Todo el mundo vive su intimidad, su sexualidad, su amor propio de manera diferente, entonces es como mostrarle dos enfoques, una desde la teoría, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, entonces fusionamos como la parte de la experiencia en lo profesional y en lo teórico, la parte profesional de la experiencia personal, entonces se fusionan como esos dos temas. Y la idea es que esta noche pues las personas que no han comprado bolete y que quieran, o sea la gente cree por ejemplo que esto es un tema solamente para mujeres, no, esto es un tema también para los hombres porque los hombres también necesitan tener amor propio, los hombres también necesitan entender cómo tener una mejor relación no solamente con ellos mismos sino con sus parejas. Barranca Bermeja será el escenario de la tercera edición del podcast del Saber al Hacer, contando con la participación en vivo de los espectadores, quienes tendrán un espacio para resolver dudas y recibir tips desde una ponencia a priori y a posteriori por parte de las expertas. Bueno la idea es tocar, hemos hecho dos temporadas del Saber al Hacer y la idea es hablar de como una recopilación de todos los temas que hemos tocado dentro de los dos episodios que hemos manejado, porque hay gente que quiere como más profundidad en ciertos temas que hemos tocado, entonces iniciamos Flavia y mi persona hablando de temas que ya tenemos predeterminados y al final la gente que asista al evento va a tener la posibilidad de hacer preguntas random en la cual pues o Flavia o mi persona vamos a estar respondiendo. La invitación es para toda la ciudad a que se anime a participar de este gran evento liderado por el Club Infantas. La boletería aún está disponible en las instalaciones del club. Hoy a las 7 de la noche en el Salón Cusiana prepárese para vivir la mejor noche de su vida junto a Esperanza Gómez y Flavia Dos Santos.